Ví tocar gente de mi misma edad, pero con un nivel de excelencia, de swing, de gozadera y de todo que fue verdaderamente increíble. A partir de ahí no me pude separar de ir a escuchar a Nicolás a cada lugar donde él tocaba. Sí, lo fuimos como probando y charlando y hemos ido cambiando también combinaciones de violas con violas y fuimos encontrando como ahí blends, hay mezclitas lindas para cada clima, para cada canción, lo que pedía cada canción. No. 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 verdad que fue un proceso muy lindo, muy disfrutable, de guitarras y de estar buscando lo que uno siempre explora pero de a dos, entonces es muy lindo. ¡Gracias! Yo tenía una partitura y había unas cosas que no entendía y después la entendí, no estaba mal pero era yo que estaba mal y no encajaba, o sea que lo terminé aprendiendo en el estudio, yo estaba leyendo algo que estaba bien escrito pero yo no leía mal y y digo ¿qué me escribieron acá? ya me calenté con ellos y era yo, así que me lo terminaron de enseñar en el estudio, el tema de chapa. La segunda vez hace... Solo cambiaste el do por el y. Ah no, en la variación sí. No, en la cantada solo cambio el do por el sol. Exacto. A ver, probamos ahí,N debajo. No me quiero volver A ser como ayer Me extrañaba Hay mucha alma, hay mucha alma, hay mucho sentimiento Y mucha verdad, así, de amor Quiero ser algo perfecto Quiero ser algo perfecto Quiero ser algo perfecto Casi, casi, casi una toma entera A mi me encantó No, vamos a escuchar No tiene por qué saberlo nadie No tiene por qué saberlo nadie No tiene por qué saberlo nadie